Si no tomamos conciencia sobre el uso del agua, su despilfarro nos traerá consecuencias. La escasez de agua potable afectaría a un tercio de la población, con una sequía que podría destruir cultivos y llevar a la extinción de muchas especies importantes para el equilibrio del medio ambiente, poniendo en riesgo al planeta. Asegurar el agua de mañana es el reto de hoy. La escasez de agua potable afectaría a un tercio de la población,